Los dueños de los autobuses, rafagueados e incendiados por un grupo de extorsionadores, aún no han presentado las denuncias correspondientes, aseguró el fiscal Jorge González. No hay denuncia, parece que ellos mismos intencionalmente decidieron no presentar ninguna denuncia. Sin embargo, más allá de la denuncia que viniera por el camión quemado, requerimos la denuncia de qué hay como antecedente, si hay algún intento de extorsión, porque si no, ustedes comprenderán que pasará como un mero ataque y se buscará de otra manera. El miércoles, un autobús fue rafagueado y después incendiado por un grupo de presuntos extorsionadores en la colonia La Cuesta. Según la policía, los delincuentes dispararon al camión cuando estaba estacionado y luego arrojaron bombas Molotov para exigir la cuota a los propietarios de un negocio de camiones foráneos. El jueves, otro autobús turístico de la compañía San Francisco Travel and Tours fue rafagueado por pistoleros cuando se desplazaba por la avenida parametral Carlos Amay. Según la policía, los hombres armados a bordo de un vehículo dieron alcance a la unidad donde viajaban el sofer y 25 pasajeros que se dirigían al estado de Veracruz. El fiscal dijo que sostendrá una reunión con los transportistas para ofrecer la seguridad necesaria. Desde luego nos hemos puesto en contacto con las autoridades de transporte público del estado para que si es posible tener una reunión con ellos, para que nos planteen y nos denuncien para poder intervenir. González señaló que cuando brindaron la seguridad de los ruteros de Juárez por venir, los ataques disminuyeron. Les brindamos un servicio prácticamente personalizado de irlos vigilando en toda la zona de aquí de Ciudad Juárez, de la avenida Juárez por venir o Gómez Morín. Y afortunadamente, inmediatamente volvieron a poner el servicio. Se continuó con la vigilancia durante tres o cuatro semanas después. Afortunadamente, no se volvió a reportar una sola agresión contra los transportistas. Con imágenes de Lucy Sosa, informó Mónica Tello para Diario Curio.